Señoras y señores, cuando una persona no quiere hacer lo que debe hacer, por algún lado le cobran, en este caso le cobran por la derecha, por la izquierda o por donde sea, pero le cobran y es por eso que vamos a hablar de este tema en este momento. Y es que gracias a ti hoy podemos compartir más y más noticias por tu apoyo, por ese me gusta, por todos los días estar pendiente de nosotros regalándonos un comentario positivo, un me gusta y por estar con nosotros. Vamos directamente al punto, en este momento, y es que petroleras internacionales están negociando con el gran país para cobrar una deuda que tiene el que está sentado en Miraflores y PDVSA. Esto está pasando hoy, 2 de marzo. ¿De qué trata todo esto? La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gran País, y escuchemos bien, del Gran País, debe otorgar autorizaciones a las transacciones de todos estos activos para que las corporaciones internacionales no sean sancio. Dos empresas petroleras internacionales maniobran para que PDVSA pueda pagar lo que les debe entregando cargamentos de crudo. Escúchenme. O sea, esto no es una noticia muy bonita para el que está sentado en Miraflores, porque si no sale por la izquierda, sale por la derecha. Para hoy no es lo mejor que le puede estar pasando al que está sentado en Miraflores. La petrolera venezolana habría llegado a un acuerdo con ONGC de India y otros más de Francia. Los acuerdos dependen de que el Departamento del Tesoro del Gran País otorgue autorizaciones para efectuar las transacciones. Según reportó varios medios, PDVSA asignó en los últimos meses un cargamento de 2 millones de barriles de crudo, donde fueron casi un millón de barriles. Señores y señores, si bien ambas firmas pactaron los términos comerciales de los acuerdos, no han recibido el petróleo en los puertos venezolanos. Todos sabemos que el ilegítimo es puro tilín-tilín y nada de chupetas, ni de helados, ni de nada de esto. Por eso les decimos, por eso estas organizaciones, estas empresas recurren al Gran País para que haga lo que tenga que hacer. Que de alguna u otra manera en esta área sí se ha movido. Aseguraron las fuentes citadas. Cualquier movimiento de carga necesita permisos del Gran País de otra manera, no les permiten hacer absolutamente nada. Así de fácil. Por otra parte, portavoz del Departamento no anticipa sancio. Cuando se le preguntó sobre las propuestas de pago de PDVSA, tampoco aclaró si dichas negociaciones irán en contra del asancio del Gran País contra el ilegítimo. Miren cómo se organiza todo esto. Esto es de aprender y de conocer. Sin embargo, la solicitud de estos grupos, de estas empresas, para tomar los cargamentos de petróleo, estaban bajo consideración del Gran País, afirmó. Sin embargo, la fuente agregó que no hay una decisión ni tampoco un cronograma para hacerlo. El Gran País quiere ser imparcial en la forma en que responde a todas las solicitudes, dijo esa fuente a la agencia de nuestras noticias y de muchas noticias. Los socios de PDVSA han acumulado miles de millones de dólares en deudas desde el 2020 y ellos dicen que están solventes y ellos dicen que han pagado todo, pero no han pagado nada. Ese mismo año 2020, les cuento que la administración del Gran País para ese momento aumentó, reforzó las sanciones existentes al prohibir los intercambios de petróleo en Venezuela por combustible. Y así están las cosas, familia. Eso está pasando. Esas son noticias para el que está sentado en Miraflores. Por eso pasa lo que pasa. Eso está pasando con PDVSA. Y todos sabemos que es culpa de ellos porque dejaron que todo esto se fuera a pique. Gracias por llegar a este punto. Compartir, multiplicar y extender. Y la frase del momento es la siguiente. Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga correctamente. Sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, sea de madrugada. A la hora que me estás escuchando, después de que escuches esta noticia, vas a salir diciendo lo siguiente. Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga, hoy me propongo hacerlo todo, porque yo si puedo, hay grandeza en mí, hay grandeza en ti y todo lo que sueñes lo conseguirás. Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga. Si estás pensando en salir y buscar trabajo, lo vas a conseguir. Si estás pensando en buscar y crear tu propia empresa, lo vas a conseguir. Si estás pensando en empezar un nuevo hogar o una familia o una pareja, hoy lo vas a conseguir. Porque tú sí puedes. Y nunca se te olvide eso, porque hoy vas a conseguir todo lo que te propongas. Eso te lo aseguro. Y ese es mi mensaje para estas horas del día. Comparte, multiplique, extiende. Y hasta una próxima.